¡Ey! ¿Qué pasa, Crass? ¡Todo un nuevo vídeo! Y estamos en... ¿Qué día estamos ya? En la tienda de objetos del 8 de agosto, que a ver, ¿qué han metido? ¡Oh! ¿Qué dices? 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le han metido? ¿Qué le han vuelto a meter? A ver... ¿Qué le han vuelto a meter? Os lo juro que me la pienso comprar ahora mismo. El conejo saltante. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Yo lo quería, yo lo quería, yo lo quería y ha adivinado quién lo tiene. Increíble. Increíble. Luego es el Noé, ¿vale? La investigadora, que fíjalo bien. Y ahora... Fijaros bien, os habéis gastado 1500 rabos, para nada, para quien lo tenga. Y con eso lo digo todo. Luego, el Sabueso. Que ahora se puede ampliar y ver de cerca todo. Y esta es la skin más fea. Bueno... Esta. No sé, tío. Cada uno tiene su gusto, ¿vale? Fiebre de disco. Alta tecnología. Exploradora selvática. Fuerzas especiales. Bandera pirata. Y el nuevo gesto entusiasta. Que mola bastante, por cierto. Y... Lamentablemente, chicos... Lo lamento mucho por vosotros. Pero... Esta vez... No va a poder ser. ¿Eh? Una menina. Esta vez... No hay ninguna... Llama. Gratis. Pues esto ha sido todo. Dale like si os ha gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Que nos vemos en los... 1500 pavitos. La verdad que esta me mola más. Pero no. Yo prefiero este. ¡Vamooos! Lo que digo lo cumplo. Otra esquina más que tenemos.